Bienvenidos a Naturaleza Virtual. Hoy vamos a hablar del ficus benjamina y de su variedad con hoja verde y amarilla, el ficus benjamina variegata, más conocido como ficus lupi. Se trata de un árbol que vive en las salvas tropicales de Asia. En ellas crece generando raíces aéreas con las que se apoya en árboles más fuertes y trepa así poco a poco hacia lo alto de la bóveda forestal. Esto hace que a lo largo de su crecimiento pase por diferentes exposiciones de luz. Por tanto, es una especie que se va a adaptar a diferentes posiciones. La vamos a poder cultivar en interiores con una luz indirecta suavecita o incluso lo vamos a poder ver en climas suaves en el exterior con luz directa. Debido a su origen selvático, este árbol agradece la humedad ambiental alta. De modo que, si queremos tenerlo muy contento, de vez en cuando es conveniente pulverizar agua sobre sus hojas, sobre todo en las épocas más cálidas. La reproducción se lleva a cabo principalmente por esquiaje. De este modo, cogeremos ramas terminales de unos 10-15 centímetros de altura, de longitud, y las pondremos en agua, habiéndole quitado previamente unas cuantas hojas para que evite la evapotranspiración. En cosa de uno o dos meses, dependiendo la temperatura de nuestro hogar, habrá desarrollado un montón de raíces. Será en ese momento cuando podamos pasarlo a un sustrato que deberemos mantener muy húmedo durante el primer mes. Esta es una especie que, aunque le gusta la humedad ambiental, no es recomendable tener el sustrato húmedo constantemente. De este modo, nosotros en casa, sobre todo en invierno, apenas lo regamos. Como ya hemos dicho anteriormente, es una especie que se adapta a diferentes condiciones de humedad y de exposición solar. El tema es que, cuando sufre un cambio muy brusco, tienen tendencia a perder las hojas. Este árbol nos lo regalaron hace poco porque se había hecho demasiado grande para el lugar en el que estaba. Lleva seis meses con nosotros y se le han caído todas las hojas, pero ya está empezando a brotar porque ya está adaptado a su nuevo ecosistema. Estoy segura de que ya conocías el ficus benjamina, pero ¿lo tienes en casa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!